de youtube que es ahora Scaramorita19 aquí en directo un nuevo bueno, un nuevo video informativo en el que estoy explicando bueno, quiero explicarles que ya reciente acabo de abrir lo que sería una página web de mi canal de youtube claro, aquí está Scaramorita169 lo creé yo por supuesto, aquí tengo la foto que normalmente uso, coge de fondo esta que me parece muy chula bueno, para que les guste aquí he colocado lo que sería dentro de lo principal dice que esta es mi página en esta página estaré poniendo algunos avisos como por ejemplo, cuando jugaré en servers, cuando subiré un video y cosas como esta así que gracias por pasarte por aquí y nos vemos en el siguiente gameplay bueno, por ahora no tengo mucho estoy trabajando en ella todavía no sé aquí estoy poniendo lo que sería una una no sé cómo explicarlo una especie de de barra de comentario poner comentarios aquí porque creo que se vería muy bien así aquí tengo unas cuantas fotos no sé por qué tengo internet súper pero súper lento normalmente me carga una idea básica esta es la que tengo un fet un una imagen que mandaron para el canal me acuerdo me pongo otra vez les doy gracias a tutos y otras cosas games creo que es así su canal dejaré su canal en la descripción del video y otras otros walpers que yo he creado también les dejo mi skin que aquí está aquí está mi skin para que si quieren descargarse lo descarguen está disponible no yo no tengo nada solo para eso solo para explicarles que ya por fin abrí la página y probablemente cuando 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 gane más subs ya por ahí no sé cuándo y bueno eso será todo gracias por ver nos vemos en el siguiente gameplay ¡Gracias!